Vamos a ver, probemos otra vez aquí este video, bueno, sigamos acá, toca seguir ahí por partes a ver cómo hacemos este, o sea, aquí este es un tema, bueno, este, este, las columnas como son, están hechas de manera estructural, es una familia estructural, entonces, o sea, él no las pega así como este, cuando hacemos una similar, él no la pone así, pegada, porque él cree que aquí se va a unir la viga, está muy bien, así es, pero, como nosotros necesitamos que esto se nos vea hacia acá, se nos vea así, como esta, entonces le damos attach, ponemos acá, nos dice que, este es un error, que nos dice lo que estoy diciendo, que la columna estructural está attachada a un elemento no estructural, o sea, a la loza, o sea, está mal, o sea, está mal constructivamente, pero nosotros necesitamos que se vea así para poder, porque, uno, no tenemos los planos estructurales, y dos, necesitamos que se nos vea al borde de placa, así como está al borde de la loza, vamos a ver, podemos ir probando, y aquí ya se nos vea, hasta se nos ve esto, que dice que esto tiene de aquí a aquí un metro, está bien, mil, está muy bien referenciado con el video anterior que hicimos, entonces, bien, entonces la otra que quería decir era, con estos, los pisos, las losas, las losas, es mejor hacerlas de manera diferente, o sea, de manera, cada una parte, según el material que va a tener, y cada una la dedicamos aquí, y cada una la dedicamos aquí de tipo, la dedicamos, para poder, después configurarle todo el tema de materiales, que eso, pues ya va a llevar un tiempo, un trabajo más largo, es fácil, pero, más largo, entonces, aquí ya nada, aquí ya podemos, aquí, mirar, aquí, ya tenemos el primer piso, tenemos el segundo piso, como tenemos esta referencia aquí, entonces, podemos quitar esto, y sabemos que aquí, ya podemos mirar, aquí ya podemos mirar, lo que es este muro, también podemos medir, si, no estamos seguros, este tiene 45, y este tiene 200, entonces, ya sabemos que, toca hacer dos muros, uno de 30 también, bien, entonces, vamos a hacerlo, rápidamente, para, paso, pruebo el audio, porque es que no me está funcionando, vamos a coger el muro de 200, y hacemos tres tipos, le vamos a duplicar, para hacer un muro, es muy sencillo, 150 milímetros, le damos ok, ya está, pues no nos deja hacer, vamos a hacer el de 350, que es así, no debe estar, y aquí le ponemos 350, también es sencillo, es editar, 350, tignes es el grosor, y listo, ya tenemos el primero de 350, que habíamos dicho que era este, ahí ya no lo puede, siempre mirarle, lo que hay que mirarle a los muros es de donde empieza, y hasta donde termina, que es el nivel 2, está aquí, y al utilizar este comando, create similar, que es muy útil, ese también está en autocad, me parece que también está en autocad, no estoy seguro, pero creo que sí, por lo menos en la parte de selección, sí está, y aquí yo siempre hago, cuando son muros, como no tenemos todavía la ventana, entonces yo sigo creando similar, y pongo los que hacen falta, sigo creando similar, muy sencillo, y otra vez, y siempre para crear el muro, tiene que pararse más o menos aquí en el eje, sin soltar el mouse, le ponemos aquí, ese es muy sencillo también, está ahí, podemos seguir, bueno, pero vamos a crear el otro, siempre nos marca el eje, porque siempre cuando vamos a crearlo, se necesita el eje, vamos a hacer el de 400, que pronto ya esté, vamos a ver si ya estará, entonces simple duplicar, aquí le ponemos 400, y listo, le damos ok, ya tenemos el muro de 400, que era como este, parece que era de 450, sí, entonces le damos editar, duplicar, le ponemos 450, quitamos esto, siempre nombrenlos así, para que quede más fácil, 450, aplicar, y ok, y, todavía sigue estando más grande, pero pues yo creo que ya moro más de 450, ya es mucho, vamos a utilizar este, que es de 350, aquí vamos a ver si nos alcanza a ver, está muy grande, vamos a ver si hay otro de 150, al de 200 nos sirve también, hasta aquí, está bien, otra vez le damos, crear similar, y lo damos acá, ya lo tenemos, este, el plano no está súper bien, no está pues, pero bueno, no lo dibujamos, no dedicamos tanto tiempo, entonces vamos a hacer otro, entonces pues nos sirve, en cuanto a que, siempre, para seleccionar dos muros, le, presionamos, como esta es la de 350, entonces, le damos la de 250, parece que está, muy ancho, si, esto para que no se nos esté moviendo, para todo lado, lo ponemos acá, lo piñamos, bien, entonces, este no nos quedó bien, vamos a poner la de 200, y le damos create similar, no nos deja, porque tenemos dos muros seleccionados, los ponemos acá, aquí, ya tenemos, los muros, ya tenemos los muros, necesarios, este es igual a este, y listo,